Bueno, bueno Estamos Nuevamente aquí a ver como es la cosa Pongamos un temporizador para Plorando para ver qué pasa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es enfermera del terror, me da miedo Sopla Muy horrible esta mujer Ocultarse No me diste buena oportunidad, bebé. Oye, no me diste ni una oportunidad. ¡Vamos! 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 ¡No te cuido más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. O sea, por ahí subimos. Gracias. 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 Bueno, ¿y entonces qué? Pues, ¿entonces qué? Ok. Y 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 No, 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 no. Estoy atrapado aquí, pero de la manera más agil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video